Este 21 de mayo cumplimos los 10 años del CENIT, ya que fue creado el 21 de mayo del 2010. Digamos donde se generan proyectos de investigación de distintas índoles para darle solución a la sociedad riojana y a nuestra sociedad en el país en general. Hoy celebramos los 10 años del CENIT en un marco de crecimiento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la vinculación con la sociedad. Es un trabajo de equipo de todos los institutos que lo integran al CENIT junto con el equipo de gestión, el cual le queremos brindar un ambiente donde la ciencia, la investigación y la tecnología sean el desarrollo para el futuro de nuestra universidad, de nuestra provincia y de nuestro país. Y lo celebramos también en el marco de una política federal de acompañamiento y crecimiento del desarrollo científico del cual la UNLAR es parte. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!